Hoy con esto los corridazos al estilo de la ventaja para ustedes, marca el loncho, dice Y van a pelarme los dientes y van a quedarse también con las ganas Yo soy el que trae el mando del negocio aquel que mi padre forjara Ya no hagan mas asfabientos, ya no anden hablando de lo que no saben Yo soy Iván Archibaldo, Guzmán Salazar y el Chapo es mi padre Tengo el apoyo del viejo, de los grandes jefes de aquí, de la empresa Del negocio de mi padre, ahora estoy al mando, yo soy la cabeza Mi hermano Alfredo ya sabe que tiene mi apoyo y también mi resguardo Y mi amigo de confianza, mi mano derecha, mi compadre pano Soy amable con la gente, amigo de muchos pero no dejado Traigo la escuela del viejo y las malas mañas nunca he tolerado Quiero que toque la banda, también las guitarras y grupos norteños Que traigan vino y cerveza para mis amigos que admiro y respeto Dice Un abrazo pa' mi padre, primero Dios sabe, pronto nos veremos Saludos Guadalacara y también Culiacán, por allá andaremos Ya cayó la madrugada, se ve por la calle un Lamborghini blanco Pues tiene algunos pendientes con unas plebitas, no todo es trabajo De tal palota la astilla, igual que su padre salió enamorado Tiene porte, tiene estilo, se mira tranquilo y seguro el muchacho Aquí termina el corrido, yo ya me despido, nos vemos al rato Yo soy Guzmán Salazar, mi nombre es Iván y aquí está mi mano Hay un beso por acá de los corridos, al estilo de la ventana para ustedes Gracias